Música Evangelio de hoy Viernes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Dios Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle Perdonan todas nuestras maldades Acepta nuestro arrepentimiento sincero Que solemnemente te prometemos Ya no nos salvará Asiria Ya no confiaremos en nuestro ejército Ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos Pues solo en ti Encuentra piedad el huérfano Yo perdonaré sus infidelidades Dice el Señor Los amaré Aunque no lo merezcan Porque mi cólera Se ha apartado de ellos Seré para Israel como rocío Mi pueblo florecerá como el lirio Hundirá profundamente sus raíces Como el álamo Y sus renuevos se propagarán Su esplendor será como el del olivo Y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano Volverán a vivir bajo mi sombra Cultivarán los trigales y las viñas Que serán tan famosas como las del Líbano Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos Yo te he castigado Pero yo también te voy a restaurar Pues soy como un ciprés verde Y gracias a mí Tú das frutos Quien sea sabio Que comprenda estas cosas Y quien sea prudente Que las conozca Los mandamientos del Señor son rectos Y los justos los cumplen Los pecadores, en cambio Tropiezan en ellos y caen Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Abre, Señor, mis labios y te alabaré Por tu inmensa compasión y misericordia Señor, apiádate de mí Y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Y purifícame de mis pecados Todos Abre, Señor, mis labios y te alabaré Enseñame, Señor Lávame tú, Señor, y purifícame Y quedaré más blanco que la nieve Todos Abre, Señor, mis labios y te alabaré Cree en mí, Señor Un corazón puro Un espíritu nuevo Para cumplir tus mandamientos No me arrojes, Señor, lejos de ti Ni retires de mí tu santo espíritu Todos Abre, Señor, mis labios y te alabaré Devuélveme tu salvación Que regocija Y mantén en mí Un alma generosa Señor Abre mis labios Y cantará mi boca tu alabanza Todos Abre, Señor, mis labios y te alabaré Cuando venga el Espíritu de verdad Él les enseñará toda la verdad Y les recordará todo cuanto yo les he dicho Dice el Señor Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Yo los envío como ovejas entre lobos Sean, pues, precavidos como las serpientes Y sencillos como las palomas Cuídense de la gente Porque los llevarán a los tribunales Los azotarán en las sinagogas Los llevarán ante gobernadores Y reyes por mi causa Así darán testimonio de mí Ante ellos Y ante los paganos Pero Cuando los enjuicien No se preocupen por lo que van a decir O por la forma de decirlo Porque en ese momento Se les inspirará lo que han de decir Pues no serán ustedes los que hablen Sino el espíritu de su padre El que hablará por ustedes El hermano entregará a su hermano a la muerte Y el padre a su hijo Los hijos se levantarán contra sus padres Y los matarán Todos los odiarán A ustedes Por mi causa Pero el que persevere hasta el fin Se salvará Cuando los persigan en una ciudad Huyan a otra Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer Todas las ciudades de Israel Antes de que venga El hijo del hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el evangelio de hoy Una de las cosas que más impresiona En la primera lectura de hoy Es la ternura de Dios Para con el pecador Quizás Algo que todavía debamos cambiar En nuestro corazón Es nuestro concepto de Dios Y de su amor infinito Muchos de nosotros Nos pareceríamos al hijo pródigo De la parábola contada por Jesús El cual Mientras caminaba de regreso al padre Todavía iba preparando su excusa O su defensa El final de la parábola Nos muestra que no necesitamos Defensa ni excusa con Dios Pues Dios es un padre tierno y amoroso Que nos ama incondicionalmente Nos ama por quienes somos Sus hijos Y no por lo que hayamos hecho O dejado de hacer Aprovechemos cualquier momento Para recibir el amor Y el perdón incondicional de Dios A través del sacramento De la reconciliación Y déjate abrazar por él Tras escuchar el evangelio de hoy Podríamos preguntarnos ¿Por qué habrían de perseguir A los seguidores de Jesús? ¿Por qué me han de perseguir a mí? La respuesta la da Jesús En el evangelio de San Juan Si a mí me persiguieron A ustedes también los perseguirán Esta persecución Es debida a que la vida cristiana Muchas veces se opone radicalmente A los intereses egoístas del mundo Por eso Cuando una persona verdaderamente Se convierte En un discípulo de Jesús Dado que sus criterios y valores Se regulan por el evangelio Y su vida es dirigida Por el Espíritu Santo Los amigos A los que les gusta Mantener conversaciones obscenas O irreligiosas Frecuentar lugares inconvenientes O realizar acciones contrarias A la moral Y principios cristianos Comenzarán a rechazarlos A no invitarlos Y a excluirlos del grupo de amigos Lo mismo si el cristiano Hace manifiesto Su discipulado en la oficina Viviendo las normas de la justicia Muchas veces No encontrará apoyo en sus compañeros E incluso Si llega a oponerse radicalmente A la injusticia Puede hasta perder el puesto Efectivamente La vida cristiana No siempre es fácil Pero es la única vida Que proporciona al hombre La verdadera paz Y la alegría interior Que no tienen fin Hoy Más que nunca Jesús necesita de hombres y mujeres Fieles al evangelio Que sean capaces de testificar Ante los demás Su amor por él No tengas miedo Él nos ha ofrecido Que estará con nosotros Y que en ese momento Seremos asistidos Por la fuerza Y el poder Del Espíritu Santo Señor Me asombra tu amor Y tu misericordia Gracias por perdonar Todas mis maldades Por aceptar mi arrepentimiento Sincero Y porque cada vez A pesar de que caigo Y no cumplo mi palabra Tú has aceptado nuevamente Mi promesa De volverme a ti Cura Dios mío Mis infidelidades Amén Hermanos Este día repasemos Los mandamientos del Señor Y confrontemos Nuestra vida con ellos Hagamos énfasis En los mandamientos Que más hemos incumplido O pasado por alto Y hagámonos conscientes De cómo han afectado Nuestra persona Y aquellas personas Que nos rodean Sonido de sangre